A pesar de todo la sigo queriendo Porque para mí era más que un deseo Tenía en mi mente clavado su amor Y una tarde fría de mí se alejó Así fue Me gustaría verla decirle qué tal Se encuentra señora, ¿cómo le va? Poder estrecharla de nuevo en mis brazos De nuevo besarle con ansia sus labios Un dolor siento en mi alma Y un frío siento en mi ser Cuando pienso en el cariño El que me quita este ayer Un dolor siento en mi alma Y un frío siento en mi ser Cuando pienso en el cariño El que me quita este ayer Ayer me enteré que convive con otro La ilusión que tenía de nuevo se ha roto Deseo que viva con él muy feliz Él es del cariño que no me dio a mí Trataré de darme yo el mismo placer De vivir con otra volviendo a querer Que la pena que siento quiera compartir Y que sepa entregarme lo que haya perdido Un dolor siento en mi alma Y un frío siento en mi ser Cuando pienso en el cariño El que me quita este ayer Un dolor siento en mi alma Y un frío siento en mi ser Cuando pienso en el cariño El que me quita este ayer Un dolor siento en mi alma Y un frío siento en mi ser